Muy buenas a todo el mundo, soy KepaSaco Y hoy os traemos un gameplay con peques Hoy vamos a jugar A la Playstation 4 Y aquí vamos a jugar A Mowgli Pero que no, es Mowgli Es indivisible Es Mowgli, que no es Mowgli Venga, vamos a jugar con la Playstation 4 Mowgli ¿Quién es esta nena con la que vamos a jugar? Mowgli ¿Y qué hace Mowgli? Corre Corre mucho, ¿verdad? Vale, Mowgli Escribirá, ¿vale? Venga, vale, vamos a ver que esto es una demo Estamos probando de indivisible ¿Vale? ¿Sí? Le damos a la nena para que... Venga, pulsa la X Estamos jugando con la Playstation 4 Que os quede claro Que no estamos jugando en el ordenador ¿Con qué estamos jugando? ¡Mowgli! ¡Ay, ay, ay! Que lo pillamos Ahí va, ¿qué es eso? Corre, dale al círculo Toma ya ¿Qué es eso? Un Mowgli chuparón ¡Ay! Dale al círculo Corre, dale al círculo Toma ya ¿Otra vez? ¡Ay, ay, ay! Que te da un beso Dale al círculo Corre Toma ya ¿Qué ha pasado? Que se ha ido Se ha ido corriendo Porque tenía prisa por ir a almorzar, ¿verdad? Venga, sigamos ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Corre! ¡Vamos, dale al círculo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, dale al círculo! ¡Ay, que te van a dar un beso! ¡Ah! Corre, dale al círculo ¿Qué? ¿Este vídeo se lo vamos a dedicar a alguien? No A Sandra ¿A Sandra? ¿Y te vas a dedicar a Sandra? ¡Sandra, ven! Este Mowgli es muy chulo ¡Sí! Se han ido los muñecos besadores, ¿verdad? ¿Entonces qué le decimos a Sandra? A ver ¡Mowgli, este es muy guay! ¿Querrás venir a probarlo? ¿Me lo preguntas? Sí Venga ¡Vamos a por los muñecos besadores! ¡Ay, ay, ay! Hay que mover el joystick ¿Hacia allá? ¿Hacia otro lado? ¡Ay, ay! ¡Ay! Ahora hay que darle al cuadrado ¡Al cuadrado! ¡Al cuadrado! ¡Al cuadrado! ¡Busca al cuadrado! ¡Ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Dale todo el rato! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos besan! ¡Que nos dan un beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos dan un beso! Solo nos quieren morder y chupar Solo quieren morder y chupar Solo unos besucones, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Mordisco ¡Corre! ¡Toma ya! Se ha ido otra vez Se ha ido otra vez Que tienen que ganar y se amadentar O sea, es tanto rato chupando y mordiendo, ¿verdad? ¡Dale otra vez! ¡Cuálra! ¡Dale al cuadrado! Bueno Se ha terminado ¿Qué tenemos que decir? ¡No! ¡Un poco más! ¿Tanto te gusta Mogli? ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ya salió un bicho muy feo! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Círculo! ¡Yo te ayudo con el triángulo! ¡Toda la círculo! ¡Corre! ¡Es que es una melena colgante! ¡A círculo! ¡A círculo! Era una melena colgante ¿La habían peinado? No te oigo ¡Sí! ¿Un poco más? ¡Sí! Venga, vamos Ahora hay que saltar Esto es más difícil, ¿eh? Se lo dejas a... Porque esto es más difícil Esto no sé si vas a... ¡Oh! ¡Toma ya! ¿Cómo lo has hecho? ¡Tú no se ha sabido pasar! Hay otra melena ¡Ah! ¡Triángulo y círculo! ¡Triángulo y círculo! ¡Triángulo y círculo! ¡Todo el gato! ¡No se han echado un moco! ¡Qué feo! ¿Verdad? ¡Es una melena colgante! ¡Es una melena colgante! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Dale al triángulo y al círculo! ¡Al círculo! ¡Muy bien! Se ha ido a que le peinen la melena, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez los besucones! ¡Triángulo y círculo! ¡Triángulo y círculo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Que te dan muchos besos! Te dan un montón de besos, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es una pequeña muestra de lo que podemos llegar a hacer jugando a la Playstation 4! ¡Nosotros vamos a seguir jugando un ratillo, ¿verdad? ¡Con Mowgli! ¡Vamos a seguir jugando con Mowgli! ¡Igual en algún otro día sacamos otro gameplay con Peques jugando a la Playstation 4! ¡Veis, con 3 añitos sabemos dirigir y utilizar los botones! ¿Qué decimos? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Pero vamos a seguir jugando! ¡Vale! ¡Nosotros seguimos jugando! ¡Que nos falta la dedicatoria! ¡Es lo más importante! ¿A quién se lo dedicamos esto? ¡A Sandra! ¡A Sandra! ¡Que Sandra este vídeo es para ti! ¡Espero que te guste un montón! ¡Y dile a papá que te lo ponga cuando quiera! ¿Qué le decimos a Sandra? ¡Sandra, ven! ¡Y ven a jugar con nosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que Mowgli es muy chuli! ¡Mowgli es muy chuli! ¡Ahí va! ¿Y eso? ¡Es una varita! ¡Es una varita! Bueno, ¿nos despedimos de todos? ¡No! ¿No? ¡No nos despedimos de la gente! ¡Hacemos un vídeo infinito! ¡Sí! ¡Un vídeo infinito! ¡Vais a tener internet para días y para aburridos! ¿O no? ¿O nos decimos adiós? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero nosotros seguimos jugando! ¡Nosotras seguimos jugando! ¡Adiós!